Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver la visita de nuestro perfil de Snapchat. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Snapchat en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir arriba a la izquierda donde aparece el icono de nuestra foto de perfil. Seguidamente vamos a bajar hasta la parte de perfil público, mi perfil público y pulsamos encima. Seguidamente le damos aquí a la derecha donde dice estadísticas y aquí podéis ver las estadísticas entre las que están las visitas de tu perfil. Podéis ver más estadísticas si bajáis hacia abajo y aquí es donde se encuentra toda la información que nos da Snapchat cerca de nuestro perfil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.